esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera media luna en la que sale a dominar en los primeros 100 metros tres cuartos de cuerpo sobre Dan Simberg que le ataca la parte de adentro a un cuerpo para el tercero Defenderland a medio en el cuarto adelanta por fuera de todas Little America seguida de King Princess pasas 12 y van a los 500 metros finales media luna mantiene tres cuartos de cuerpo en la delantera para el segundo lugar adelantan a la parte de afuera King Princess y Little America que ahora queda a medio cuerpo en el tercero entrando ya en la recta final media luna cuerpo y medio en la delantera lucha en el segundo lugar King Princess y Little America se despega en forma decisiva media luna gana fácil por unos cuatro cuerpos de ventaja victoria en este tercer evento para la número dos media luna la monta de Javier Santiago del establo madeco y entrenada por Ramón Morales estuvo por bastante rato gracias por ver el video gracias por ver el video